¡Eso es así! Bienaventurado, el que está a su lado Y siempre camina, siempre de su mano El que en él confía, de noche y de día Todo lo que tenga, él prosperaría ¡Eso es así! ¡Giovanni, para lo que vamos! ¡Eso es así! Mi Dios tiene sabor, Él es el creador 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 Bienaventurado, es aquel varón Que siempre camina, con su bendición Será como el árbol, que da mucho fruto Y en el tiempo amado, siempre está robusto Mi Dios tiene sabor, Él es el creador Mi Dios tiene sabor, Él es el creador Mi Dios tiene sabor, ¿qué busco yo? Dios tiene sabor, Él es el creador Yo tiene sabor, Él es el creador Yo tiene sabor, Él es el creador Yo tiene sabor, Él es el creador Mi Dios tiene sabor, Él es el creador Mi Dios tiene sabor, Él es el creador Mi Dios tiene sabor, Él es el creador Dios tiene el sabor, es el creador Dios tiene el sabor, es el creador Es el creador Dios tiene el sabor, tú sabes que sí hermano Es el creador Es el creador